Este es el lamento característico de una de las leyendas más conocidas de nuestro país. Es el doloroso grito de una mujer, el llanto de la madre de los mexicas, por lo que habría de sucederles. La conocida leyenda de la Llorona se remonta a la época prehispánica, cuando Moctezuma estaba angustiado y afligido por los augurios que pronosticaban el fin de su mandato. Uno de ellos era la Llorona. Moctezuma pidió que si se encontraban con aquella mujer que caminaba por la noche llorando y gimiendo, le preguntaran la razón. Los extraños, los invasores, se acercaban. Diferentes presagios vaticinaban el fin del Imperio Mexica. Diez años antes de la conquista, una llama aparecía todas las noches. El templo de Huitzilopochtli se incendió sin razón alguna y mientras más agua se usaba para apagarlo, el fuego se enardecía cada vez más. El agua del lago hirvió. Burbujeaba estrenduosamente. Algo más que auguraba la tragedia era el llanto lastimero de una mujer que recorría las calles. El dolor de la llorona. Fue un misionero franciscano, autor de varias obras en Náhuatl, Bernardino de Sahagún, quien relató muchos años después que casi todas las noches se oía el llanto de una mujer y también sus gritos. Hijitos míos, tenemos que irnos lejos. Y también se lamentaba. Hijitos míos, ¿a dónde los llevaré? Esta leyenda prehispánica surge de una multitud de narraciones. Se le relaciona con la diosa Tempecutli, que purgaba una pena por haber ahogado a sus hijos. Después, atormentada por el arrepentimiento, los buscaba por la noche con un llanto aterrador. Hoy, lo que se dice es que la llorona aparece entre las sombras, lamentándose con una sola y simple frase. ¡Ay, mis hijos! Palabras de una madre que sabía lo que le acontecería a sus hijos mexicas. Existen tantas versiones de esta leyenda como lugares donde se aparece. Lo cierto es que la llorona es una leyenda mexicana que ha sobrevivido al tiempo como una fascinante historia. Es la narración viva de un México Págico.